Bienvenidos a nuestro canal de Cultura General. Hola a todos, amantes de la historia. Hoy quiero hablarles sobre un fascinante fenómeno de la naturaleza, las luciérnagas. Estos pequeños insectos han cautivado la imaginación de las personas durante siglos. Y es hora de descubrir por qué. Las luciérnagas son criaturas muy especiales que pertenecen a la familia Lampiridae. Se caracterizan por su capacidad única de producir luz a través de su abdomen, lo que las convierte en unos verdaderos bichos brillantes. Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, resulta que las luciérnagas tienen un órgano especial llamado fotóforo en su abdomen. Este órgano contiene células que generan una sustancia química llamada luciferina, que reacciona con otra sustancia llamada luciferasa en presencia de oxígeno. Esta fascinante reacción química produce luz sin generar calor, lo que explica por qué las luciérnagas no se queman ni queman nada a su alrededor. Ahora, las luciérnagas no solo brillan por diversión, usan su luz para comunicarse entre sí, especialmente durante el apareamiento. Los machos emiten destellos luminosos para atraer a las hembras y cortejarlas. En algunos lugares, este espectáculo puede ser tan impresionante que parece un verdadero festival de luces en el bosque. Pero no solo eso, las luciérnagas también utilizan su capacidad de iluminación para ahuyentar a los depredadores. Imagina ser una luciérnaga volando por el bosque cuando de repente ves una luz brillante en el suelo. ¡Cuidado! Esa luz podría ser una trampa para capturarte. Algunas especies de luciérnagas imitan la luz de otras especies tóxicas o peligrosas para evitar convertirse en el almuerzo de algún insecto hambriento. Por si fuera poco, las luciérnagas son excelentes indicadores de la salud de los ecosistemas. Estos insectos sensibles solo se encuentran en lugares donde el aire y el agua son de buena calidad. Por lo tanto, cuando ves muchas luciérnagas en un área, es una señal de que el medio ambiente está en buenas condiciones. A lo largo de la historia, las luciérnagas han aparecido en numerosas obras literarias y culturales, representando la belleza y la magia de la naturaleza. En la mitología japonesa, por ejemplo, se cree que las luciérnagas son las almas de los antepasados fallecidos, mientras que en algunas culturas latinoamericanas se relacionan con la fertilidad y la renovación. Además, las luciérnagas han inspirado a científicos y artistas por igual. En 1823, el bioquímico francés Pierre-Jean Robiquet aisló la luciferina por primera vez, descubriendo su naturaleza química y en el mundo del arte. El pintor estadounidense Thomas Kincaid incluyó a menudo luciérnagas en sus pinturas para transmitir un ambiente mágico y sereno. Sin embargo, no todo es un cuento de hadas para las luciérnagas. En los últimos años, muchas especies de luciérnagas han disminuido debido a la pérdida de hábitat y la contaminación lumínica. La expansión de las ciudades y el uso excesivo de luces artificiales han afectado gravemente a estos insectos nocturnos. Es por eso que es importante valorar y preservar a las luciérnagas. Podemos ayudar apagando las luces innecesarias por la noche, especialmente en áreas naturales, para permitir que estos pequeños insectos sigan brillando y desempeñando su importante papel en el ecosistema. En resumen, las luciérnagas son criaturas maravillosas que nos deleitan con su luz mágica y nos enseñan sobre la importancia de cuidar nuestro entorno natural. Así que la próxima vez que veas una luciérnaga brillando en la oscuridad, recuerda que estás presenciando un fenómeno mágico que ha fascinado a la humanidad durante siglos. ¡Disfruten y protejan a estas criaturas luminosas!